¡Suscríbete al canal! Campamento de sexto grado, un campamento donde los niños aprendieron acerca de la importancia de los pensamientos que tenemos. Merienda escolar, la entrega de merienda escolar de manera regular y fiel es fundamental para asegurar el bienestar de los niños y su rendimiento académico. A medida que el año se va desarrollando, nuestros niños y sus familias siguen disfrutando de las bendiciones que Dios les otorga a través del programa de padrinazgo, aprovechando cada oportunidad para crecer y aprender, y nosotros con ellos. Agradecemos a cada padrino su fidelidad en las oraciones y en los aportes, sabiendo que todos somos partes de un mismo cuerpo e instrumentos de bendición en las manos de nuestro buen Señor. Estos son los frutos de tu aporte y solidaridad. Te animamos a que puedas acompañar este programa y te contamos cómo puedes hacerlo, siendo padrino o madrina, con aportes mensuales, compartiendo tus conocimientos como voluntario o voluntaria, o con apoyo económico para tratamientos dentales. Ayudanos a impactar estas vidas y generaciones. Escribinos vía WhatsApp al 0991-758-108. Podés guardar este número telefónico tomando una foto o capturando la pantalla.